Vamos a cambiar de tema, pongámosle onda a la gente que labura, que hace programas solidarios para levantar justamente la carpa de la Moringa. Bienvenido, Manuel Lacia, del grupo La Moringa de Pie. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ema? ¿Todo bien? Bien, bien. Te tuviste que comer todos los garrones hoy. Sí, me estuve así. Este viernes pensás el fin de semana y me quieren matar por 100 lucas. Así arrancamos. Pero bueno. Vení a las 10 y me comí todo, pero ya está, ya está, ya está. Ya me dije. Digo que igual barato. El arquitecto también me está mirando así con ganas de decirme. Pero como te está encargando el cementerio, arquitecto, es como que ya estamos cerca, ¿no? Están tan tranquilos, ¿no? Sí, eso no se escapan, quédese tranquilo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ahí estamos mañana, 19, hacemos un evento para recaudar un poco los fondos de lo que nos dejó la tormenta, que nos rompió toda la lona, el temado. Todo, sí, sí. Por suerte ya estamos a punto de tenerla en pie nuevamente. Ya terminamos de arreglar la lona que está en Rosario. La semana que viene llegaría. Estamos haciendo reformas en el terreno y todas las cosas que se rompieron. Así que eso por un lado. Y mañana tenemos un evento larguísimo. Arrancamos a las 19 horas en la vieja usina. Hay talleres de pintura para niños, varietes de circo, tocaba moviendo, una murga de bolsillo, la yaguarón. Así que el evento están todos invitados. Todo el evento en general va a ser a la gorra. Así que... A colaborar. A colaborar. O sea, la disposición de la gente siempre fue muy buena. Sí. Estos dos meses que estuvimos, todo lo que fue enero y febrero en La Moringa, la verdad que no nos podemos quejar porque se acercaba la gente, la disfrutaba, volvía. O sea, por ahí cuando presentaste el trabajo decís, bueno, como hoy, cuando lees la respuesta del público te quedas muy conforme. Y la gente está muy chocha porque... Es que el Paranense banca a sus artistas. Y sí, somos de la ciudad. El Paranense banca a sus artistas porque saben que son luchadores sin apoyo, que tratan de mantener viva la expresión cultural de lo nuestro. Y lamentablemente lo que no tiene un programa tácito, real y de gran sustento que debería imponerse a nivel oficial, ¿no es cierto?, como para estar en un nivel mucho más elevado, ¿no es cierto?, este movimiento. Lo suple la gente, que lo banca, que lo quiere. Y bueno, y por supuesto queremos la carpa de La Moringa de pie. Sí, sí, así que si todo va bien y si, o sea, va bien porque ahí, o sea, la comunidad artística de Paraná, por suerte, se une mucho y todos han ido a brindar un apoyo desde estar en la carpa, ayudar a mover lona, a juntar la lona. O sea, el día después de la tormenta había que ir a juntar todos los pedazos rotos y después todo eso se envió y así, arreglando todo y todos contentos porque todos dicen, che, ¿y cuándo va a estar?, che, ¿y cuándo va a estar? Y por suerte no pasó más de un mes y ya en abril volveremos con las actividades nuevamente en la carpa. Bien, bienvenido sea, ¿eh? Apostamos a que sí sea, faltan pocos días, hay que apoyar para que esto se levante. ¿Y de qué manera, de qué manera, perdón, podemos colaborar mañana? Es entrada a la gorra, sale de cuore. Claro, la entrada es a la gorra, así que el límite de lo que puede poner lo pone uno, o sea, normalmente nosotros somos bastante promotores, por así decirlo, de la gorra, porque trabajamos bastante en la moringa, en el ciclo baritera, la gorra. Entonces lo que queremos generar es un público consciente, o sea, no tener que obligar a la persona a decir, usted tiene que pagar 100 pesos a la entrada. Hacé lo que te parezca. Pero poder generarle un criterio de como, no sé, un ejemplo como las listas que van a ser elegir candidato por candidato, bueno, el público también tiene que tener un criterio de elección cuando va a haber un artista y saber valorarlo. Entonces tratamos de brindar esa posibilidad. Es un riesgo, porque si vos tenés una entrada, tenés todo un aparato de difusión que la gente va a pagar la entrada, después capaz que no le guste y se va, pero ya pagó su entrada. Claro. Te damos la posibilidad de que... La idea es de seguir cedendo y... Claro. Y que apuestes la vuelta porque te gustó. Y que te guste, que vos vayas y las pases bien, que diga, esta obra me gusta, apoyo el arte local, o sea, genera ese crecimiento. Y es algo que hay que trabajarlo y lleva mucho tiempo. Hay lugares que la gorra funciona muy bien. Y hay lugares que no, que hay que hacer todo el recorrido. Que la gorra no tiene fondo. No tiene fondo, sí. Pepe, tu experiencia como artista, con todo lo que venís hablando, ¿vos pensás que la gente se copa más cuando decís que le entras a la gorra a que cuando ponés un precio fijo? O sea, se copa, la pregunta es si la gente va más a ver el espectáculo o colabora más. La gente por ahí colabora más también, o sea, es todo un trabajo el discurso de la gorra. O sea, hay que ser como un buen orador en el momento de explicarle a la gente por qué se pasa la gorra. Hay un montón de cosas, pero sí, la gente, si sos claro, si mostrás algo que realmente vale la pena, si un espectáculo es bueno, si la gente puede ver eso, pone más. O sea, vale más la gorra que una entrada. También la otra es que si ya es un espectáculo de renombre, vos ponés una entrada y es mucho más fácil. Entonces, son diferentes puntos como en la trayectoria artística que te pasan. O sea, el artista callejero vive toda la vida de la gorra. Tal cual. Vamos a ponerlo al revés, entonces. Mañana a las 19 horas, ¿con qué buenas representaciones artísticas nos vamos a encontrar? Y de paso colaboramos a mantener vivo a estas expresiones. Mañana. Empezamos primero con el taller de plástica para chicos. ¿Y a todos? Sí, es un ciclo que se estuvo haciendo en La Moringa. Antes de la varieté de circo van los niños con los padres, dibujan. Es un espacio muy lindo que comparten padres y chicos, el mismo espacio. Después está una murga de bolsillo, que es una reducción de la malparida. Después sigue la varieté de circo, que ya muchos la conocen, que es el formato de varieté que vino pasando en La Moringa. Tenemos números aéreos, acrobacias, payasos. Después tenemos... A ver, tengo un desorden de tanta cosa. No, 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 son muchas horas. Sí, después va moviendo y cierra la yaguarona. La idea del evento es, ¿qué va a ser? Una actividad dentro de la sala, una afuera. Una actividad dentro de la sala y otra afuera. Si el clima sigue lloviendo como vemos, vamos todos adentro, arrancamos a las 7 y terminamos a las 2 y media de la noche. Sí, hasta que nos echen. Más o menos. Hasta que los vecinos nos tiren huevos. Mañana todo el mundo invitado, la carpa de La Moringa, levantarla, ponela de pie, vos podés colaborar, sendo a divertirte y a ver una buena impresión. Solamente es un momento para divertirse, para estarla bien, para ir a reflexionar un poco, ver otras cosas y van a estar acompañados de un montón de artistas locales que realmente valen la pena. O sea, Paraná tiene una fuente de artista muy grande. Uno cuando sale afuera y ve y volvés a Paraná, decís... Epa. Epa, o sea, por ahí no hay tanta esa confianza, pero después decís, no, hay que valorar lo que tenemos. Los que opinan que no, o lo que no valoran es porque nunca fueron. También. Una vez empezás a ir, decís, ups, ups. ¿Ves cómo viene? Entonces, mira vos. Gracias, Emma. No, por favor. Un aplauso grande para los chicos para los huevos que tienen para levantar permanentemente, a pesar de todas las intempestades que hemos sufrido todos, la verdad.